y bueno esta es la comida del día de hoy es una sopa de fideo y este es pollito empanizado lo hicimos diferente a ver qué tal y un poquito de arroz sencillo pero delicioso y bueno para la cena ya no le vamos a poner nada este nada más la crema y queso para los niños una mancilla pura cremita y la voy a bañar en salsa me quedó mejor que la de la vez pasada porque siento que tiene más cuerpo esta pero siempre me quedan un poquito aguas pero miren está bien delicioso hasta se me hizo agua en la boca es así provechito y miren ya tenemos aquí un plato de enfrijoladas con crema queso y longaniza este es el de milito y el de ame pues es este nada más sin la longaniza así que ya tenemos lo de los niños vamos a hacer lo de los grandes nosotros vamos a hacer una tlayuda estas tlayuditas ya las venden casi en todos los lugares ya he visto aquí en mi mercado ya venden en las carnicerías y así entonces estas son como unas tortillas duras y las pones en aceite y se hacen un poquito blandas pero después se vuelven a hacer doraditas entonces ya quedan como crujientes este le puse frijoles refritos compramos unos nopalitos esos chiles picaban pero hartísimo entonces después se los quite pero bueno le vamos a poner longaniza y también tengo carne enchilada entonces le voy a cortar carnita enchilada le voy a poner tengo aguacate tengo queso y me parece que esto pero este le puedes poner lo que tú quieras así que vamos a terminar de prepararla y a comer mire ya la terminé de preparar vamos a poner un poquito de limón ya no le voy a poner salsa porque los chiles que le puse bueno que traen los nopales la verdad es que están súper mega picosos entonces con esos tuve pero le puedes poner salsa o le puedes poner chiles en vinagre y también le puedes poner col o lechuguita y queda súper deli hoy nos tocó consentir a los pequeños y quisieron hot dogs y sopas marucha entonces vamos a hacerles unos hot dogs este las salchichas mira yo les hago tachecitos por todos lados las pongo a dorar también pongo tocino y este pues los preparamos lo típico ya sabes mayonesa mostaza la salchicha la verdurita los niños no comen verdura pero bueno ya nosotros como grandes sí le puedes poner sus chiles en vinagre pero nosotros ahorita tenemos los cuaresmeños como en rajitas la verdad es que quedan súper mega deliciosos nos encantan un buen y aquí en casa pues casi siempre tenemos entonces mira en vez de vinagre de chiles en vinagre pues les voy a poner estos chilitos aún les falta como puedes darte cuenta pero la vez que aunque les falte quedan bien deliciosos ya si tú los haces yo te recomiendo que los dejes toda la noche ahí como que marinándose en el chilito para que se cozan los en el chilito que los dejes en el limón para que se cozan y al siguiente día que ya los vayas a comer pues ya van a estar bien cociditos estos chiles y súper mega deliciosos hoy milita escogió el menú y quiso coliflor capeada yo le pongo quesito en ahí enredado entre la coliflor y lo acompañamos con arroz este día yo tenía los frijoles el arroz y tenía aguacate así que nada más compré unas pechugas las hice asadas con este cebollita y es lo que estuvimos comiendo fácil rápido y delicioso como ya tenía las pechugas la mitad la hice asada y al siguiente día las empanicé y hice unas calabacitas a mí me encantan entonces yo fui la que pues se sirvió más calabacitas y también hice unas papitas fritas los niños este que hicieron arroz y frijolitos para acompañar con sus con su pechuga y sus papitas en vez de las calabazas y les sirvi calabazas pero en menos cantidad y por último te comparto que estuvimos haciendo las verdolagas en salsa verde las iba a hacer con carne de porco pero como tenía los visteces de res pues ya los aproveché y los hice los hace y se los puse ahí si se ven diferente me gusta más con carne de porco pero pues bueno no hay que desperdiciar así que aprovechemos todo las acompañé con una sopa aguada y pues bueno chicas les agradezco mucho por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye